Póngamelo acá, el desastre de la derecha, aunque Pancho Undurraga decía, desdramatizaba un poco esto, de bajar el perfil. A ver, Pancho Rego y después Mervi, Pancho Rego, hay que bajarle el perfil a esto, ¿qué pasa con Igópolis? A ver, cuéntanos, pero díganos la posta, diga la verdad. Primero, me meto en los zapatos de Gonzalo, llevamos cuatro acusaciones constitucionales, las cuatro se han perdido, llevamos una interpelación, nos fue bastante mal con la interpelación, nosotros somos practice, política y defensa de ideas, y ambas cosas tienen que ir de la mano, son herramientas políticas válidas, claro que sí, pero llega un momento en que nos tenemos que replantear nuestra actuación política. Lo que sucedió ayer no es para bajarle el perfil, al menos en mi sector, yo no voy a ser el loco, no voy a tomar el sol con un dedo y decirle que está todo bien, yo creo que Francisco Undurraga está muy equivocado si piensa que con esto le va a bajar el perfil. Acá, Pancho, se quebran todas las confianzas, se quebran todas las confianzas de una coalición política que tiene que actuar en conjunto. Nosotros podemos tener divergencias, porque encima decías que nosotros tenemos diferencias, claro que las podemos tener, si en Evopoli hay liberales, cachai, en Renovación Nacional hay de liberales conservadores, en la UDI hay más gremialistas, pero hay mínimos comunes que nos guían nuestra acción, y cuando nos ponemos todos de acuerdo en enfrentar una acusación constitucional contra un ministro de Educación, lo mínimo que uno espera es que las lealtades políticas de un partido como el suyo, que hoy en día tiene dos diputados, nos apoyen en ese camino, y esto realmente es una tradición que yo siento que nos puede quedar, y voy a usar las palabras de mi querido Daudo Toro, cachetada de payaso, y vamos a empezar con las recriminaciones públicas, no, es que Evopoli se portó su normal, es que hay que representarse en Chile Vamos, es que tenemos que pensar lo que estamos haciendo, no, acá hay que tomar decisiones políticas como coalición, como coalición, y si Evopoli no está contento en la forma en que nosotros desde Chile Vamos estamos trabajando en las acusaciones, bueno, será el momento que nos prometemos si vamos a seguir juntos. Pero Pancho Rego, Pancho, le quiero hacer una pregunta, usted que quiere ser presidente de RN. Lo voy a hacer, que es distinto. ¿Qué hubiese hecho usted con la doctora Cordero y sus declaraciones? Porque Gran, y el deputado Becker también, le parece que las declaraciones de la doctora Cordero pusieron el foco en otro lugar y lo llevaron a la homofobia. Lo dije hoy día en la radio también, yo soy un tipo bien rayado, bien oñoño con la idea, entonces para mí el tema es bien duro siempre desde la idea, y nos podemos sacar la cresta desde la idea. Yo no puedo compartir nunca, y nunca voy a validar que un diputado de la república se refiera a las cualidades físicas de una persona. Y no sé si la palabra es la correcta, condición sexual. A mí me cargaba cuando le hacían lo mismo a Piñera con lo de los brazos, lo de la cuesta. Sus cosas físicas, ¿qué tiene que ver esa cuestión? Y a mí también me lo hacen. Y yo creo que la política, desde el momento en que tú te sitúas en el ataque personal, en el abdomen, en ver las características personales de cada uno en lo físico, sacaste el foco. Y eso afectó, claro que afectó. Te afecta, sin duda. Y desde el momento en que también diputados de Bópolis anuncian que van a votar en corte una acusación, genera efectos políticos. Y el centro se empieza a asustar y dice, oye, si Chile, vamos, no es capaz de cuadrar a su parlamentario, se te van a arrancar diputados, ¿cierto? Se te van a arrancar diputados. Pero yo sí quiero validar y reconocer, al menos desde mi veredad política, que es Renovación Nacional, que todos mis diputados se cuadraron como nunca te sabían cuadrados. Ese es el camino, muchachos. Muchas gracias, diputados de mi partido. Vamos, quiero una pregunta, no una opinión. Tú, tú, esto, insisto, no es una opinión. ¿No sientes tú que Renovación Nacional como que cada vez se pone más como republicano? Opa. A ver, Gonzalo, yo soy congelador. Entonces no veo cuál sea el incompatible en poder estar unificado, conversar, dialogar, defender los mismos principios. Y de hecho, yo lo he dicho públicamente muchas veces, yo llamo a la unidad del sector. Y del sector me refiero desde republicano a este Bópolis. Pero a usted lo trataron casi como de trampo. ¿Quién no me voy a referir a él? No voy a ganar en ese barro. ¿No voy a bajar con Desbordes? No, no, no voy a bajar al gobierno. Porque creo que hay que hacer política desde la idea. Eso es lo importante. Sí, Desbordes. ¿Desbordes? Espera, diputado, no me voy a referir. Quiero hablar con el diputado después contigo, Bervi. Diputado, ¿cómo sientes lo que está pasando con Evópolis? Esto demuestra que la derecha a veces no tiene vocación de poder. Es la UDI también. ¿No fue un descolgado? Sí, sí. Joaquín Lavín va a trabajar y lo hace mal, dicen. Mira, pero más que cobrarle a Pancho y decirle, mira, por culpa de ustedes perdimos la acusación, está claro de que Evópolis tiene un problema. Ya. Porque de sus cuatro diputados independientes y que son de Evópolis, una mitad votó a favor y la otra en contra. Ellos no se logran poner de acuerdo. Eso es lo primero. Lo segundo, si nosotros queremos entregar una fórmula para el futuro y enfrentarnos a los compañeros que están al frente, a los compañeros, tenemos que primero limar nuestras asperezas y poder llegar a acuerdos respecto a que tenemos que avanzar con unos mínimos. Y frente a eso, sincerarnos. Cuando Pancho Andurraga ha conversado conmigo, nosotros trabajamos los dos en la Comisión de Defensa, y ha necesitado que lleguemos a acuerdos, hemos estado abiertos para eso. Yo espero que Pancho, en el futuro, no nos sorprenda con esto. Acá la idea tampoco es quemar las naves y crucificar a Evópolis. Yo creo que la luz roja se prendió y ya no hay espacio para más, porque si no, no somos creíbles. ¿Hay confianza con Pancho Andurraga? En lo personal, sí. En lo personal, sí. Y yo estoy convencido de que Felipe Kass no te lo hubiese votado en contra. No, yo creo que hay que avanzar. No puede volver a pasar esto, porque si no... Es que andan con el cuento de que los niños primero, que los niños primero, y el verso. Por eso yo creo que Pancho Andurraga ha votado en forma distinta. Es que eso hace que... Aldo, usted que estuvo juntando firma. No solamente a firma. Muy bien dicho, me encantó. ¿Cómo fue esa? El Gonzalo lo dijo. ¿Cómo fue? No, yo no dije nada, fue el Gonzalo. ¿Escucha por ahí, no sé si se puede televisión. ¿Cagópolis? No, yo no dije nada. Ah, perdón, escucha algo. Bueno, qué bueno que no nos escuchas, sí. Nadie ha dicho algo. Más, qué bueno, qué bueno. Me aprecio a escuchar. Mire, yo no solamente junté firmas para Evopoli, sino que adicionalmente junté hartas firmas, lamentablemente. Más de una, menos de cuatro. Claro, pero, sino que además, cuando se produjeron las primarias para elegir alcalde en Macul, yo fui candidato por Evopoli. Ah. Epa. Sí, claro. Y perdí. Y lo bajaron, ¿no? En una, no, eso fue en la otra elección. Y perdí, eso fue en la otra elección. Y perdí en una justa electoral con el candidato de la UDI. Lo felicité y él fue el candidato del sector por Macul. O sea, ese era mi compromiso. ¿Quién era él? No, no recuerdo ya el candidato porque... ¿De la última? El de la última. ¿Se acercó a Pola, si no me equivoco? No, 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 era un varoso, un joven que... No, no recuerdo. Pero era un candidato de la UDI. Adulto hombre. ¿Quién me ganó legítimamente en una elección primaria? Muy bien, lo felicité y ya fue la elección por el sector. Pero mi querido Gonzalo, adquirió ese compromiso con el partido. Yo siempre escuché de boca de su fundador con quien me tomé más de un café. Me refiero al senador Felipe Caso. Este compromiso restricto con los niños. Y uno esperaba una señal. Yo no avaro la torpeza de las declaraciones relacionadas con la opción sexual del ministro Ávila o con su configuración física, porque me parece una estupidez y una inmecialidad del puerto de un buque. Fraco a favor. Pero uno esperaba a lo menos, a lo menos una señal de coherencia con quienes han dicho que los niños están primero. Eso no se produjo. Por eso, en esta noche, mi repugnancia más enérgica para lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados con los diputados de Bópolis que están en contra de la oposición. Me parece una vergüenza. ¿Ustedes saben si Felipe puso traba o no, Mervi? No, no tengo esa información para nada, pero yo quiero aquí plantear que Bópolis tiene un problema muy serio desde el inicio, desde que estaban juntando las firmas, porque en realidad cuando nosotros decimos que entre Tongoy y Los Vilos hay pocas cosas, están las empanadas cuentas de la Uquena, aclaremos, que son extraordinarias, pero aparte de eso hay pocos. Por eso el dicho que entre Tongoy y Los Vilos es como en ningún lugar, básicamente. Pero tal y cual, ese era el problema de Bópolis. Y entonces cuando nosotros decimos, si yo tengo un problema, yo creo que hay gente muy valiosa en Bópolis. Y voy a decir así con nombre, a mí me parece que Luciano Cruzcoqui es una persona tremendamente honesta y que tiene convicciones y que se las ha juzgado por sus convicciones. Salvo con la oficina. No, no, bueno, está bien. Yo lo celebro, lo celebro por su convicción y por tener, de alguna manera, coraje de defender cosas que de pronto son no populares en un momento. Pero sí creo que aquí hay de todo en Bópolis. Y yo, a mí me ha tocado, no lo conozco en forma particular, pero efectivamente a mí me impresiona como, en el fondo, efectivamente, Undurraga ha sido una persona que tiene como una lipiria y un poco así, una lipiria, lipiria, odio, una cosa muy particular con respecto al sector y con respecto a republicanos. O sea, odio a republicanos. Entonces, ahí viene la pregunta. A ver, ¿dónde están tus puntos en común? La pregunta esencial es, ¿qué es lo que crees? ¿Cuáles son más cercanos? ¿Tienes un problema personal? No lo sé. Yo no tengo idea de si será esto personal, si qué. Pero, ciertamente, a mí me ha tocado a veces en paneles y cosas que se les sale esta cosa, que a mí me va a pasar, que yo lo miro y digo, bueno, ¿qué creen, Bópolis? ¿Qué piensan? Son como indeterminados. Efectivamente, cuando citaban a Blumen, le decía, es más, Melnick le decía el flancito, le decía el flancito por eso, yo era de vainilla, porque eso, para que no te caiga mal a la guatita, ¿viste? O sea, que no están dispuestos a quemarse con nada. Bueno, eso es un poco lo que le sucede a Bópolis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tiene estas dos incoherencias. Hay gente valiosa en su interior, pero como partido no tienen la identidad. Y entonces, esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede porque cuando uno sabe qué es lo que cree, uno tiene que pararse desde esa postura y defender esa postura. Y yo quiero, perdona, yo me voy a ir de este tema porque quiero volver al tema anterior, porque una de las cosas que yo no pude decir es que a mí me preocupa que en este país, bueno, a ver, sí, tenemos este tema hoy día puesto y a Gonzalo le preocupa que sea como farándula. No es farándula, cuando las cosas malas suceden, qué bueno que las personas pongan los puntos sobre la mesa. Pero yo quiero decir algo aquí que para mí es muy importante porque a mí me tocó entrevistar a Patricia hace tiempo atrás en mi programa. Y en ese minuto cuando Patricia decía estas cosas y estas malas prácticas, nadie, no solo no le creía, no le querían dar tribuna, la quisieron plantear de chanta. Y entonces yo me alegro un poco por ella que hoy día esto se alga a la luz para que efectivamente su testimonio, que muestra que las malas prácticas están sumamente bien repartidas. Y también celebro a Valeria de que esté dispuesta a plantear de que caiga quien caiga. Y yo te pregunto, Valeria, no te sientes engañada porque si yo fuera tú y fuera Revolución Democrática, lo primero que hago es decir yo de aquí me voy porque de esta cochinada yo no participo. Cosa que yo he hecho en mi sector cuando yo les he preguntado, perfecto, cuando empiezan ahí los tibios, los flanes, vuelvo a Evópolis, empiezan a bolear, yo les digo a ver, ¿en qué es lo que creen? Entonces te dicen no, pero es que eso da lo mismo. No, es que no da lo mismo. Tenemos que partir por definirnos, por tener un ideario, por tener una coherencia, por tener un lugar desde donde hablar, una identidad. Y eso es lo que aquí falta. Y yo en mesas de mi sector he golpeado la mesa, me he parado y me he ido. Porque yo no estoy dispuesta a estar, yo puedo conversar con gente que piensa súper distinto a mí. Y ellos hablan desde su postura y yo desde la mía y frente a un mismo problema podemos buscar un trabajo en conjunto. Yo trabajo con gente de todos los colores. Por lo mismo no tengo partido político y no lo voy a tener nunca. Precisamente por esto. Por esto que sucede donde las cosas malas, hay que decir que algo es malo, aunque todos lo hagan. Y hay que, en el fondo, las cosas pueden ser buenas cuando nadie las hace. Hay que defender el bien y el mal, hay que defender la coherencia. La ciudadanía, y ahora le hablo a la gente en su casa, la ciudadanía prima y premia la coherencia. Premia la gente que dice la verdad y castiga precisamente la hipocresía. Y hay que decir una cosa, y me tomo de Dauno. Dauno usó la palabra casta que es de mi ley, pero sí, la casta política. La casta política efectivamente lo que muestra es incoherencia porque están más preocupados de servirse de la política, de servirse de la política que de servir a través de la política. Doctor, ¿esto no le ayuda a todo esto que pasa, cierto, entre Evópolis, EBN, UDI, fundaciones? ¿No le suma agua al molino de republicano y lo hace crecer y crecer sin tener que hacer prácticamente nada? Eso es como obvio, yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con eso. Pero yo quería decir algo respecto a lo de las fundaciones, que una de las cosas que yo creo que hay que esperar es que la fiscalía haga su trabajo. Pero, hermano, ¿qué aspecto de la fiscalía va a ser importante? Vamos a saber efectivamente si las platas se destinaron a salarios para militantes de ciertos partidos. Yo creo que ahí como que de alguna manera vamos a saber si efectivamente estos dineros fueron destinados para aquello que algunos sospechan. Patricia, ¿tú quieres decir algo? Yo creo que es importante. Ahora, y termino. Yo creo que todo este tema, digamos, con lo que tú decías, obviamente en este contexto lleva las aguas hacia el molino más, 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 más. Hacia la derecha. Eso es indudable. Ni siquiera tienen que salir en entrevistas para que eso suceda. No, no tienen que hacer nada. No tienen que hacer nada. Es como están comiendo cabritas. Sí. Hola, cuando salen. Patricia. Sí. Quería decir que las personas que nos dedicamos a la política somos bien estratégicos y estratégicas. A veces la realidad es más ordinaria de lo que parece. Ordinaria en el sentido de simple y común. Común y corriente. Porque justo ayer también se sabe que el primer gobernador en Chile que va a ser investigado como imputado por el caso Convenio es el caballero que es de Bópoli. ¿No podrá ser que por ahí alguna ayudita de, pucha, de apoyo acá y no me peguís tanto? Porque ese gobernador hasta... Discúlpeme, discúlpeme, Pancho. Hasta donde yo he leído es el único que está investigado como imputado. Patricia, quiero que lo repita a la Cámara 1. ¿Cuál es mi Cámara? A esa Cámara. Quiero que le llegue a la Cámara 1 limpio, perfecto, porque quiero que me hagáis el ril. El ril. Ármame el ril para las redes. Vamos, por favor, con la tesis. Ahí está. No será la realidad más simple de lo que parece. Porque ayer también se conoció que el gobernador de la Araucanía, militante de Evópolis, va a ser investigado como imputado. Eso lo dijo la Fiscalía. Por lo tanto, quizás hay una situación política de yo te apoyo, pero no me golpees tanto. Es un poco lo que le intentaron decir a usted de muy mala forma y con matonaje, por cierto, de que con mi familia no. Es como un poquito eso. Cuídeme a mi gobernador y yo le cuido a su ministro. Podría ser. No sé, lo dejo acá. Cada uno podrá hacerse una opinión al respecto. Pero justo también ayer se sabe lo de este gobernador. Yo lo encuentro súper grave, ¿ah? Súper grave. Mira, mira la bombita que dejó Patricia. Me gustó, me gustó Patricia. Tráigame la próxima semana también. Patricia, titular, 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 titular. Juega titular, juega titular ahora. Tienes problemas. ¿Qué cosa querés que vean? ¿Qué tiene del wall? A ver, Eugé. Vamos, a ver. ¿Qué va a poner? Mauricio Morales. El Izalde consigue los votos. Vallejo comunica la victoria. Y Boric se va feliz de gira. La derecha, que tenía el gobierno ahogado, queda como incapaz, discriminatoria, homofóbica, fracturada, desordenada y autoritaria. Ahora, republicano es el original y chilevamos la copia. Siempre gana el original. Búscame a Morales para indultados también, fíchamelo, fíchamelo. Voy contigo, Daudo, voy contigo. Deja el cronómetro ahí en pausa y yo te digo cuándo. Vamos. Ahora, Mervi, ¿qué le pareció la papita, la bombita que depositó, que dejó aquí Patricia Hidalgo? ¿Te hace sentido esa tranza? A ver, es que lo que pasa es que en el sentido histórico, eso es la realidad. Lo que pasa es que yo como historiadora, a mí lo que me sorprende es que la gente se sorprenda porque la política ha sido siempre la misma. O sea, cuando Enrique IV, paladín de la reforma y de luchar contra el catolicismo, le ofrecieron el reino de Francia, dijo París, bien vale una misa. Así es simple. Entonces, la verdad es que a mí me impresiona que se impresionen. Yo mientras más estudio política y mientras más estudio política para atrás, más entiendo la política del presente. Y entonces, a mí nada me sorprende. Entonces, de todas maneras hay una transaca, pero yo diría que es otra la transaca. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, dame un segundo, Mervi, dame un segundo. Saca todo el rato, si eso se dedica. Aguántame un poco, ármame el reel de la Mervi, ahí, camarado, camarado. Métele, Bastián, Bastián, métele un poquito de asum, métele un poquito de asum a la Mervi. Dame la limpia, dame la limpia. Ya, vamos Mervi. Aquí en Política hay siempre transaca y en este caso es la presidencia de la mesa, es la cabra, si eso es lo que quieren. Es el rumor. A ver, que no es el rumor, cuando el ruido, ahí está, el río está, las piedras están sonando, lo hace harto rato. Entonces, aquí la pregunta, siempre cuando uno hace pensamiento crítico, uno tiene que preguntarse, mirar la situación y decir, ya, ¿quién gana? Y cuando uno ve quién gana, te queda clarito el cuento. Punto. El Sin Filtro de hoy lo cierra Dauno Totoro con cronómetro en mano. Vale, mira, yo quería decir dos cosas, dos puntos, dos ejes sobre este tema de la acusación constitucional, una quizá más de forma y otra de contenido. De forma, yo creo que lo interesante de todo esto es que la derecha en su mejor momento en los últimos siete años o sea, después de haber ganado dos elecciones de manera apabullante, arrasando en las elecciones, con un gobierno absolutamente golpeado y con un ministro del partido más desacreditado de las últimas semanas, como es Revolución Democrática, a pesar de eso, fueron incapaces de tener ni siquiera la votación de su propio sector. Pero yo creo que el problema no es solo de Bópolis, sino que fueron incapaces de conseguir un voto del otro lado. No había nadie, incluso con todos los votos de Bópolis, tampoco le ha alcanzado la acusación constitucional. Yo creo que eso es interesante porque muestra la debilidad de la propia derecha. Porque en su lenguaje ellos quieren otorgar gobernabilidad, pero está claro que no la pueden otorgar porque hay una crisis mucho más profunda que se devela de fondo. Quizá hay transacas de por medio, pero aquí hay una crisis muy profunda de los partidos tradicionales. Y el otro análisis que me parece importante realizar es que es evidente que aquí hubo un acto de pura y dura demagogia de parte de la derecha que ahora descubrieron que estaba en crisis la Junae. Ahora descubrieron que estaba en crisis la educación pública. Entonces va el señor, el diputado Durán de Renovación Nacional y le pasa una colación al ministro Ávila, denunciando el tema de las colaciones. Oye, pero sí, los estudiantes movilizados, estudiantes secundarios, pero cada punto, cada petitorio que tenían era porque le entregan comida podrida en los liceos. Y que hacía la derecha, se burlaba y llamaba a reprimir. Entonces el problema de la educación pública no se soluciona. Ni con este gobierno que administra la reforma educativa de Bachelet, que es un desastre, ni con la derecha que quiere reprimir. Le doy, le doy, le doy todo lo que dijo Dauno. Ah, y agradecemos también a Angélica de DBT.